Si me enfocas con la ruedita, que se vea enfocado, ya, mueves la ruedita hacia que está ahí, la de adelante, ya, me avisas. Amiguitos, amiguitas, estoy acá en Más Música junto a uno de los mejores guitarristas que yo conozco, se llama Luis Alejandro, y él toca, toca la guitarra en Mi Chica Encebollado, ¿se acuerdan de esa canción? Mi Chica Encebollado, le pones a mi hijita en mi vida, y Luis nos va a mostrar en este momento unas guitarras que te pueden servir. para formar tu banda de rock, blues, metal, o hasta el retón, reggao intenso, con muchos blocos hasta abajo, pilas, aquí el presento a Luis. Música 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 M formatting beam Mabi Esto me contaba que Fender fue creador de la guitarra eléctrica Si te 하니까, todo el mundo piensa que la guitarra eléctrica nació de la nada, pero no, Lo hizo Leo Fender, hace aproximadamente 70, 72 años, y de ese modelo de Leo Fender vienen las demás guitarras de las demás marcas que la copian. Lo bueno de Leo Fender es que él la patentó, si bien es cierto, la guitarra eléctrica, más no prohibió que la gente pueda imitar su modelo de guitarra eléctrica. Entonces me parece un dato muy chévere del gringo, en el sentido de que no amarró nada más la patente de la guitarra eléctrica, que nadie más la podía hacer, sino que dejó abierta la puerta para que todas las marcas puedan aprovechar eso. Vacasísimo, bro. Las marcas, lo que tenemos en esta pared son netamente Fender, Fender Player, American Performer, que es la americana. El más tiene un poquito más ancho, obviamente por la mano, que es americana, el gringo, pero es realmente el más grande. De ahí lo que tenemos es el Fender Choir Classic que son modelos de los 60, de los 70, con partes y piezas idénticas a las guitarras de esa época. El Fender es Fender también, pero en versiones de Jaguar. Son versiones así, con este cuerpo así como, con las tiendas bien pronunciadas. Tenemos lo que es el Fender Mustard, que es un tanto de los 60, que se usaba bastante en nuestra pastilla del siglo. Y los colores están, pues, son colores pasteles, colores que se usaban en ese entonces, que era lo veador, lo más notasísimo, lo más rayado, por decirlo así. Tenemos también Gipson Clásico, Gipson SG, Gipson Studio, y esta es la tipo de Sport, la primosa Sport. Tenemos lo que es la EVH, la que usaba Eddie Van Halen, ahora tiene la patente y tiene la creación de las... Esta es la que usaba Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, pero ahora la tiene el hijo, la administra prácticamente lo que es la empresa y él saca estos colores más actuales, ¿no? Que a la gente le guste. Claro, se ven chéveres, ¿no? Lo que es Gretsch... Ya, brother, ahora tocate una de Maluma, Felices los Cuatro. Lo que es Gretsch, brevemente, Gretsch usa el número de cuerda número 10, son guitarras que tocan blues rock, el rock bastante, ese es de los 60, de los 70, y bastante lo que usan, el carixtch es un tono bien fuerte, un buen tono, y esos son los carixtch es que tocan jazz, por lo general. Jazz, bacano, bacano. Lo voy a hacer. ¿Sabes que me gusta estar acá? Porque se ve muy blusera. Precisamente esto, para el blues está perfecto porque la caja es hueca, ¿sí? Y esto tiene un susten más pronunciado, ¿no? Tiene pastilla doblezón boca, volumen y los tonos. Y lo más chévere de este modelo es que es liviano, no es pesado. Oh, chévere. Super ligero. ¿Te acuerdas de volver al futuro? Claro. Bueno. No está bacana la guitarra, me encanta ese tipo de guitarras blueseras realmente, porque creo que me sirven un poco como para tocarla en eléctrico y un poco en acústico. Correcto, sonido limpio, inclusive estás practicando y quieres crear algo, no es necesario que estés conectado más amplio, sino que... No, 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 no. Puedes empezar a practicar. Excelente, loco, excelente. Bueno, ¿dónde consigo este material? En más música el dorado. Te atendemos allí lo mejor que podamos. Eso, eso sí es importante. Todo lo que quieras probar está a tu alcance. No es necesario que de pronto digas, no, ¿quién me va a hacer lo que voy a entrar? No, aquí la ley es, pruébalo que te vas a ayudar. Bueno, muchas gracias Luis y tócate una más. Me gustó mucho ese númeta que tocaste la otra vez. Vamos. Sonido de bola Gwinklímen. ¡Concimiento de dos atrás! Buenas noches. ¡Gracias! 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 Estaba confundido con el bajo Estaba confundido con los bajos de 5 cuerdas que son también para el Nu Metal Lo interesante de estas 7 cuerdas es que es una guitarra normal convencional, pero tienes el agregado que la séptima cuerda es la nota en sí por lo general la gente que toca Hard Rock, Heavy Metal toca géneros bastante experimentales tienen este grave adicional no pueden sacar armónicos muy fácilmente porque la cuerda está bien grata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!